Música Bueno, otra forma de riego y sobre todo cuando hace mucho calor es el riego y llenado del surco, diríamos porque es que lo que son las plantas necesitan de mucha más agua llevamos unos días de calor y las tienen marchitas, entonces cuando eso hay que echarle un aporte de agua mayores y por ejemplo un par de veces por semana regarle bien lo que es todo el surco por donde están las matas de tomates o pimientos o lo que tengamos sembrado que tengan humedad así es como empecé a hacerlo yo al principio pero claro el agua cuando se abre el grifo también tiene su precio y esto quieros o no pues requiere un gasto adicional y algunas veces tampoco es rentable por lo que se hace con el riego por goteo que siempre sale un poquillo más económico pero a veces como he dicho no es suficiente por lo que hay que regarle y echarle un aporte de agua hay aquí unas 15-20 matas de tomate que son de tomates castellanos los tomates que estamos cuidando ahora un poquillo mejor porque los otros ya hemos ido cogiendo y ya van mermando un poquito y estos son los que ahora hay que hay que cuidar un poquito mejor están todavía verdes hay muchos tiene muchos tomates están muy altos también y está lleno por todos los sitios de tomates enormes vamos otros un poquito más pequeños pero van van creciendo y aquí pues si se interesa echarle un poquillo más de más de agua este de aquí es bastante grandecito y luego pues por arriba ocurre otro tanto de lo mismo y todas estas matas están llenas de tomates porque si hay que tener cuidado es cuando se riegue así de esta forma que nos vamos a hundir en en el barro y por aquí tenemos tres amiguitos que son de color verde y no sé exactamente lo que están haciendo porque se supone que uno es poco dos lo justo pero este tercero que se escapa por ahí pues ya no sé lo que pinta porque ese seguro que sobra están procreando y aumentando la especie posiblemente por aquí hay mucho tomate al igual que este tiene un pedazo de ramillete con unos cuantos está cargado para esperar a que maduren porque este ya está cerca de los dos metros de altura llegan a hacerse muy grandes y se le pone el palo para arriba para que suban algunas veces me dice Diego de despuntarlos para que no crezcan y así que le dé fuerza a lo que son los tomates estos otros sin embargo son de otra clase tienen muchos pero son mucho más pequeñitos pero valen perfectamente también y también está plagado bueno les quería enseñar simplemente estos otros tomates que tenemos por aquí plantados ¡Vamos!